Los de Rockstar siempre tienen a sus gentes en cualquier partida. Ah si eso lo sabemos todos, son más level tanto. ¿Y si me lo llevo Esteban? ¿Ah? Ah no hay... No lo llevo. Si te dije yo Andrés. ¿Entonces a quién ha entrado? Perdón, estaba muteado. Yo estaba gritando aquí, por favor que no le dieran y le dan. Vamos a acabar. Esteban vamos a acabar esta. ¿Entonces quién en coña ha entrado tío? Hay otro chaval. ¿No han visto? Esta es de Roma. Luego se va a complicar así que yo no me alegraría tanto. Apartad del camino. Ah mierda, va a pasar punto. Apartad del camino, hombre. Tortuga. Canoval. Si está de parkour, os dejo porque ya voy a alcanzar el huevo. Madre mía. Si es de parkour, Adri. Pues dejad... Pegad los dedos a vosotros. Yo me iría tranquilito. Déjame. Madre mía Andrés. Que ansia de viajes a la azul. Por el camino de tierra. Esteban, únete a mí, ok? Cuando puedas y mira la partida. Y la siguiente te unes, ok Esteban? Esteban. No, 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 no. Este es muy innecesario. No, 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 no. ¿De qué? Ay, ya viene el parkour. Para coger distancia, Adri, claro, sí. Ay, ya viene el parkour. Pues la verdad que ha funcionado porque he cogido bastante distancia. ¡Ah, Kida! Adiós, Kida. Madre mía, has visto a Andrés. Oh, por Dios, Andrés ha hecho esa... Andrés, tú sí, Andrés. ¡No! ¿Cómo lo has hecho? ¡Hijo de puta! Eso lo hizo la primera, Adri. Andrés se lo hizo la primera y tú que... Sí, ya, pero es que he tenido uno empujándome hacia la derecha y me ha sacado, ¿sabes? He flotado, de hecho. Ah, ya. Hola. Qué lindo. Ay, ay, ay. No, tío, es que no. Es que si se ponen gente en medio, no puedo. Ya llegué. Es por aquí. La, 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 la. Ah, que le tengo que dar más fuerte. Dale, va. No, ahora esto ha sido culpa mía, sí. No llegué. Tienes de confesar que... El palo este, el palo este, me cago en su madre. Tranquilo, Adri. Ese palo te está para facilitar. ¿Qué miras conmigo? Ya pasé por ese palo, Adri. Ya pasé tu palo. Ahora acelera, compañero. ¿Qué es esto? Es como si hubiera cálido. Ah, acelero. Que nos mueve. Están ahí. Ah, acelera. ¡Qué madre mía! No, 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 no te caigas, no te caigas. No te caigas. Ustia, le llegó la marcha. Raciísimo, ¿a que sí? Ustia, que puedo reiniciar. No. Sí, no, que broma. Eres un mentiroso. Yo estaba viendo. Hola, compañero. Hola. Yo primero, tú primero. No, no te da la vuelta. Ah, sí, Efe. No, yo ya pasé primero. Tranquilo, compañero. No, puede ser. Andrés, aprieta Efe. No, no, no. Para darte la vuelta. Como yo. Ah. Vamos a ganar esta de parkour a Adri. ¿Alguien que me empuje? Gracias. No, no, bueno, nadie me ha empujado, pero es que... Madre mía. Ay, ya, está caído el señor. Adri, tengo que decirte que he mejorado un montón, así que no creo que esta vez puedas ganarme en una de parkour. Que no es de las tuyas, porque las tuyas te las conoces bien. Sí, sí. No hay duda de que las mías me las conozco muy bien. Sí, de hecho, creo que no hay la necesidad de hacer parkour para llegar al siguiente punto. No estaba con saltar bien fuerte, etc. Sí, la verdad, yo también lo he pensado, pero por si acaso. Adri, por favor. Venga. Madre mía. Madre mía. Ahora, concéntrate. Tranquilo. ¡Dale, caña, Gu! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Llegué! ¡Con tu madre, Adri! ¡Date el video y todo! ¡Qué mala eres! Déjame a mi bola. Mirad que no, pero en verdad te ha ayudado. No, nada más ha ayudado. Casi me muero. Disculpa. La gente lo ha visto. De hecho, ahora lo estoy intentando yo y está costando más de lo que parece. Sí, cuesta. Me ha ayudado muchísimo. ¡No, no, no! ¡Fastidies! ¡Lo tenía! De hecho, me arrepiento de haberte dado porque... ¡Hola, Adri! Pero ha costado demasiado fácil. ¡Hola, Adri! ¡Hola, Booth! ¿Sabes lo que dicen, no? Y Andrés. Porque Andrés me ha sorprendido. Y él no se alcanza. Esteban, te estás expectando. ¿Qué coño es esa cosa? ¿Y por dónde...? ¡Qué cojones me estás contando! Increíble. Yo quiero tener ese puto hack menú, tío. ¡Hakiroscopio! ¡Hakiroscopio! ¡Puto hack menú, tío! ¡Ah! Esta pista he hecho con hack menú, con objetos que no están personalizados. ¡Madre mía! Entonces es la hostia. El creador de esta pista. Ya verás tú la hostia que te va a dar el telescopio este de mierda. ¡No, no, no! La puta antena. ¡No voy a subir! ¡Hostia, la que te va a dar la antena, tú! ¡Eso! ¡Con calma, con calma! ¡Brit! ¡O, respira! ¡Tú, turú! Acá tengo que frenar porque ya sé que acá se va un poco. Freno, frena y ya está. ¡Eso! ¡Madre mía! A ver, la antena no creo que haga nada. ¡No, no, 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 no! No hace nada. ¡Oh, mierda! Efectivamente, la antena no hace nada, Adri. Lo siento, compañero, pero algunos le dicen habilidad y tú le dices... Algunos le dicen en qué la antena... No sé cómo le dirás, pero yo ya me lo pasé a la primera. Ya te dije, Adri. ¿Alguno le dicen habilidad? No te la pasé a la primera, mentirosa. Sí, mira, yo estoy acá. ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Eso! ¡Eso! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Madre mía! Menos mal. ¡Checkpoint! Muy bien. No se preocupen, chicos. Conócelo en el aterrizaje. ¿Has tenido suerte? ¿Reconoce que has tenido suerte? No, no ha sido suerte. Yo espero el momento exacto y oportuno para pasarme. Eso estoy honesto. Espero el momento oportuno. Es que es muy... ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡No, tío! ¡Es que me caigo al agua, tío! ¡Es que llego, pero... ¡Madre, pobrecita! ¡Ay! Solo cuando son tus pistas, ¿no? ¡Bien, llegado! ¡He recuperado! No, no, no. Baja la marea. Baja la marea. Baja la... ¡Uf! Madre mía el que hizo esta pista, en serio. Es un... No sé si es un genio. Es un genio. O es la cosa más cochina que he visto. ¡No! La hélice. Vaya, pues me voy a tener que poner las pilas por lo que dice Buzz. No. Es muy cochino. Es muy cochino el que hizo la pista. Menos que Adri, eso sí. Madre mía. Bueno, bueno, bueno. Así me gusta, así me gusta. Se me cala el coche. ¿Quién está ahí? Andrés, con calma. Se me ha calado el coche. No, no se cala. Las olas avanzan. ¡No! Claro, avanza la roja y se me cala el coche. Contigo. Adri, ¿me puedes dejar ir por delante, por favor? Deja sin poder. Pero bueno, si quieres, en un ratito te dejo. Gracias. Yo sabía que podía confiarlo. Porque se me va a calar otra vez. No se cala. ¡Pan! ¡Acelera! ¡Es so good! Tío, ¿qué has...? Las olas estas que a cada personal les salen diferentes. Eh, Adri, las olas bajan y puedes continuar. No entiendo por qué estás dándole a la F. El problema es el molino. Se me cala el coche porque se me mete en el agua. Y a mí crees que no, pero la marea baja y el coche sigue. No se malogra ni se rompe. Lo he diseñado muy bien. ¿Y yo he generado esta pista? ¡Que no, Wood! ¡Que se me cala! Te estoy diciendo que a mí se me cala. ¿A mí? No. Hola, Adri. A ti no, vale. Wood, gracias por tu información. De nada. Mi información es valiosa para ti. Lo sé. Lo tendré en cuenta el año que viene. Oye, por un momento pensé que la ola me estaba llevando. Me lleva. Ahora sí me ha muerto. Me lleva a mí también. Madre mía. Es que de verdad no sabía si estaba avanzando o era la ola la que me estaba empujando. Voy a pasarme esta parte. Vamos, Andrés. Te voy a enseñar, Andrés. No, no he llegado. A toda velocidad, Andrés, aquí. A toda velocidad, repito. Tienes que darle a todo, a todo, a ta. Vamos, vamos. Sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Madre, te veo. Ahí. Yo le veo a uno, en verdad, pero bueno. Pasa. Pasa. Ahí a la derecha. ¡Hola, hola! La ola, me cago en la ola. 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 Venga, sigue, sigue, sigue. Tranquila. Te sigues en el molino. ¿Verdad? Yo no estoy viendo absolutamente nada. Hijo de tu madre. Yo creí que me iba a ir apoyando. ¿Verdad? Yo creí que me iba a ir apoyando. ¿Verdad? Pasa rápido, pasa rápido. ¡No, otra vez me cago en esto! Y las tenga. Muy bien, pase, pase, pase. Pero acá como me lago, acá como me lago. Dale, dale. Llega, 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 llega. Pues ahora hay que subir. ¿Hay que estar de subida? ¿Cómo subo? Madre mía. Tenía en tela. Ya la hice, ya la hice. Tienes que descubrirlo. Madre mía, si tengo que descubrirlo, pues me demoro 100 años. Y se le rompan a esto. Chicos, ¿cómo subo esto si no hay propulsores? ¿Cómo se sube esta pared? ¿Lento? Ah, tienes que ir izquierda a derecha. Izquierda a derecha. Ah, gracias. De la izquierda, de la izquierda, de la izquierda hasta arriba. Yo no me lo sabía. Todo el tiempo. Ah, algo que... Es un truco arte físico. Que nadie la aprenda hasta el intento. Madre mía, no sabía que hacían ustedes esto. A ver, ya llegué, mariposa. Madre mía, aquí en coche Monster. Hola. Espérate, me quiero parar. Monster, Monster. No. Tío, hostia. Este es mi fuerte, este es mi fuerte. Está chungo esto, eh. Está chungo. Mejor que las tuyas, Nadri. No, no, no. ¡No! Está muy chungo, eh. Está muy chungo. A ver si puedo ir a donde estéis vosotros. Y un saludo. A ver, dale. Voy a poner un poconcito y yo estoy ahí. Yo creo... Un toquecito. Un toquecito. Un toquecito. ¡No! Andrés. Madre mía, no se te asiste. Madre mía, madre mía. Andrés. Puede que seas bueno, pero yo soy mejor. Voy a ganar. Bueno, Adri. Adri, estoy cerca o lejos. Frío o caliente, no sé. Estás a un punto. ¿Cómo? Estás a un punto. No te creo. ¿Qué te ha detenido? Un montón de... Se ha detenido. Y estoy yendo a por ti ahora. No te creo. Hola. Camarón con cola. No sé si ese refrán lo conocen allá. Pero acá sí. ¡Noooo! Madre mía. Todo lo que sube, baja, Adri. ¿Sabes, no? Alcá se ha hecho dos veces, lo sabéis, ¿no? Sí. Andrés, por favor. Permillo. Venga, venga, venga. Ansia viva. ¡Adri! ¡Me cago en ti! ¡Quítate! ¡Qué espada! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te muerdo! Madre mía. ¡Sí, te muerdo, madre mía! Déjame pasar. Ni siquiera cogió el checkpoint, por favor. No seas así. No te cogió el checkpoint. A ver, a la mierda. Habéis ido muy rápido. Ahí, eh. Yo, no. ¡Ah, dos veces! ¡Me cago en! Si hubiera sabido esto. Tu lugar feliz. ¿Me recuerda tu lugar feliz? O sea, verdad. Mi lugar feliz. Indicha. ¿Andrés? ¡No! ¡Ay, es que por fin, sonr! ¡Ya me pasé el segundo! ¡Andrés, confía en ti! ¡Tú también puedes, Andrés! ¡Eso, Andrés! ¡Madre mía, Andrés! ¡Cómo lo hemos pasado, ¿no? Lo han comido. ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Uy! ¡Ah! Tengo que esperar a la vuelta. Ten cuidado. ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Sí, ya sé! ¡Acelera! ¡Vamos a alcanzar, Adri! ¡Eso, dale! ¡Aquí al coche! ¡No! ¡No nos vamos a atorar aquí, entiendes! Es que es a tope. Esta parte es a tope, ¿no, Adri? ¿Dónde están los coches ahí malogrados? ¡A tope, a tope! ¡A tope, se te va! ¡A tope! ¡A tope, a tope, a tope! ¡No me lleva! ¡Yo no me la pasé! ¿Tú sí, Andrés? ¡Suertudo! ¡No, me caí en el final! ¡Madre mía! ¡Así las... ¡Ah, no, de verdad! ¡Eso sí es difícil! ¡Te empujo! ¡No, lo difícil es esto! Créeme, ¿eh? ¡Eso es difícil! ¡Eso es! ¡Puta, la antena de mierda, tío! ¡Es que hay un puto basta, tío! ¡Madre mía! ¡Es que es tipico! Andrés, si te atoras, yo te empujo, ¿ok? ¡Vamos con calma! A ver, vamos a sentarlo con calma. ¡Es que la mierda, tío! ¡Eso! ¡La, la, 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 la! ¡Mételo bien y sácalo bien, tío! ¡La, la, 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 la! ¡Si lo haces despacio, te atoras! ¡Si lo haces rápido, te...! ¡Ya! ¡Chocame! Espérate, y es que hay un pequeño bastecito al principio que me ha descolocado el coche. No, Adri, no te está diciendo a ti. Nosotros estamos aquí en otra. Espérate, voy a ver si te empujo un poco. ¡Me lleva! ¡Ni siquiera he llegado! Otra vez. No, todo marcha. Tiene que ser todo marcha, como has dicho este, Andrés. ¡Me lleva! ¡Es que no gira el coche, tío! ¡Es que no gira el coche! ¡Nich! Ahí puedo, ahí, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. No te lo digo, el Robby me da un poco. Quiero pegarle un bocado. Dale, dale, dale. Dale, dale. Quiero pegarle un bocado. ¡Me cago, sube! ¡No! ¡No! ¡Noooo! Tienes que hacerlo desde atrás a tope y mira, te lo haces, ¿ves? Como yo. Madre mía. Todavía nadie me pasa. Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice. Lo hice, Andrés. Chao, pero... Uf, madre mía. Yo le había encontrado el punto de velocidad para pasarla y cuando... Andrés, encontré por cierto el truco. Y... Hay que hacerlo con velocidad, Adri. ¡Me cago! Adri, ya cago. Es que no me la creo. No me la creo. ¿Cómo es que Adri? Hoy creí que había un salto. ¿Cómo es que Adri ya se lo cago? Es que esto se me da muy bien. Cada... ¡Me lleva! En cada coche, ¿sabes? Tienes que poner una rara en cada coche. Madre mía. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Te poné, tienes que derrapar y hacerte la mitigar al 360, que creo que ya te la sabes. No, no, no. Palante y para atrás y derrapa. Palante y para atrás y derrapa. ¡Ay, ay! Esto nunca lo deben hacer, sí. Madre mía. Madre mía lo que me ha costado, Andrés. Espérate, 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 espérate. ¿Qué hicieron? No te vi. ¿Qué sinudas? Esteban, no, no. ¿Qué estás hablando? Yo no te quería dar, hombre. Te mueve. No. ¿Qué malo es, tío? ¿Qué empujado? Uso el impulso, ¿no? Y controlan el aire. Controlan el aire, para que caiga bien. Uh, 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 uh. Good al revés. ¿Pero qué haces? Ah, no, coño, que te estaba viendo por fuera de la rampa. Venga, Good. Ya lo tienes, casi. Pero... No sube. A ver, es como un poco más de velocidad. Pero no sube. Me cago en todo. Pero por qué no se cayó. Se cayó. Pero llegó, llegó. O sea, no entiendo cómo, pero llegó. Sí, sí. Tienes que entrar bien, o sea, tienes que entrar recto, ¿vale? No vayas del tirón. Que es sontito. Ya estoy. Venga, Andrés, madre. Ya, disfruta, Good. Disfruta de la... Hijo de... Es imposible. ¿Cómo es esta, tío? ¿Cómo te la has hecho, Adri? ¿Cómo? ¿Cómo esperan que me haga esto? Esos dos veces. Esos dos veces. Ya, ya, ya se como, ya se como. Ya se como. Sí, es por ahí. No soy tan tonto. ¿Verdad? Ahora lo sabe. Yo lo supe desde el principio. Ahora, intenta hacerlo. Fácil. Estaba bien. Pero son dos veces. Me fue fácil. Te estoy diciendo que es fácil. No, me jada. 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 Y se ha atlancado con eso. Qué es lo más fácil. Qué guapo, ni que nada, Adrijo. Madre mía. No, no. No hay... uff... Que está fácil esa parte, te he dicho. Mandel, lo demás es pan comido. Se te ha dado bien, eh. Se te ha dado bien en eso. Lo demás es pan comido. No, al revés, no. No me digas que es al revés, ¿sabes? Sí, pero al revés es más fácil. No, no es más fácil porque no tiene sentido. Es más fácil porque no tienes que dar toda la vuelta. Es directamente como cambiarte de carril. Mucha agua en todo. Pero gilipolls. ¿Qué es esto? Ah, yo creí que era una mina. No entiendo, porque estás fuera de loco Es que lo veo... Lo he coordinado No, ¿que es coordinar? ¿que? Lo veo raro Es que esto estaba fácil Lo veo raro para ti Osea, para mi estás chocado Para mi no, para mi lo he hecho como Me cago No, André no necesito ayuda Si André ya sabe como hacerlo Con frenando Andrés El control izquierdo Es con lo que me estaba viendo Andrés Porque no le esperas Está bien, lo voy a esperar Dale, muy bien Andrés Tienes que gira con la antena Me estoy dudando Exacto, exacto, exacto Madre mía No importa Sigue, sigue, sigue Gira con la antena, exacto, exacto, madre mía Eso, eso, exacto, ves Andrés Está fácil Si, lo estaba haciendo Dale, dale Andrés, dale, dale Eso, madre mía Se te ha caído Andrés, se te ha caído Madre mía, te faltaba nada Andrés, se te ha caído El otro jugador está... Me cago en todo El paquetón Andrés El otro jugador que he sacrificado Es que fue al icono Pero como está encima de... Sí, sí, me entiendo Bueno, ya me lo acabé chicos Espero que os haya gustado este vídeo Ya está Y no me dan r, pero... Luego me cuentas Andrés A mí no me engañes ¿Qué no? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho Esteban? Esteban Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo Y no me dan r, pero... Y suscribamos al siguiente gameplay Así que chau chau, madre y despídete Me cago en el gameplay ¡Gracias!